Yo quiero a mi fami, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi barrio Yo quiero a mi fami, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi mami, yo quiero a mi barrio Yo quiero las money, yo quiero las mami Yo quiero mi money, yo quiero mi máquina Como crecimos, todos resucimos Todos somos amigos desde pequeñitos Todos nos conocimos, todos nos ayudemos En el momento algunos nos tuvimos Pero ahora estamos, yo sé lo que cuenta Uno de amarillo, un puerto pa' mi colega Uno de costo, otro de hierba Y acabamos todos en la plazoleta Este es mi barrio, esta es la correba Estamos contentos, ahora bien de cuerdas Esto viene duro, mételo en la cuenta No soy el maduro, pero este barrio calienta Desde pequeñitos no nos dimos cuenta Ahora cada uno con su vida hecha Todos en su casa, con su familia Pero hacemos una llamada y tenemos tres en la esquina Aún estamos vivos, yo sé lo que cuenta Que es lo que te pregunto este barrio, tu rebarón Ey Yo quiero a mi familia, yo quiero a mi mami Yo quiero a mi mami, yo quiero a mi barrio Yo quiero a los bani, yo quiero a las mami Yo quiero a mi money, yo quiero a mi máquina Como crecimos, todos resucimos Todos somos amigos desde pequeñitos Todos nos conocimos, todos nos ayudemos En momentos algunos nos tuvimos Yo quiero a mi familia, yo quiero a mi mami Yo quiero a mi mami, yo quiero a mi barrio Yo quiero a los bani, yo quiero a las mami Yo quiero a mi mami, yo quiero a mi maquino Como crecimos, todos resucimos Todos somos amigos desde pequeñitos Todos nos conocimos, todos nos ayudemos En momentos algunos nos tuvimos Yo acabo